Recuperación de los bosques de neblina de Chinchipe, ubicados en la frontera norte del Perú, cuya presentación estuvo a cargo de renombrados ambientalistas. Se trata del primer modelo sostenible de gestión forestal desarrollado por pobladores y autoridades de San Ignacio y Cajamarca en la frontera peruano-ecuatoriana. Gracias al apoyo de la Comisión Europea, a la presentación en un hotel limeño, asistieron destacados ambientalistas. Hemos llegado en tres años, en cuatro años en realidad, a superar las 3.000 hectáreas reforestadas, pero por la propia gente, y que se va a seguir reforestando a un ritmo entre 500 y 1.000 hectáreas anuales. Este proyecto denominado Recuperando los Bosques de Neblina de Chinchipe, beneficia directamente a unas 3.000 familias campesinas, que ahora desarrollan sosteniblemente sus recursos forestales, como la producción de café orgánico, logrando incluso llegar a mercados internacionales. Ahora las familias cafetaleras en la región, no solamente miremos el café como un ingreso principal, sino que miremos que también podemos generar otros ingresos adicionales. Según los especialistas, de aplicarse estos criterios, se podrían evitar conflictos como los sucedidos en Bagua, toda vez que este modelo parte de objetivos y beneficios comunes entre los diferentes actores, vale decir, campesinos, autoridades y ONGs. Ricardo Alba Martínez, TV Perú, Noticias.